La madre del chico ha muerto. Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los bares, pero ya no. Solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Deberéis cortarme la cabeza. El ojo de Odín está sobre ti, hermano. Y más desde que decidiste matar a los suyos. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que yo nací en Dios. Y tú también. Podemos hacer lo que queramos. Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Madre? Aparta, Kratos. Esto no tiene nada que... No, no, no. Mi niño. Mi querido adulto, niño. Es madre. Mira, madre era una gigante. Yo también lo soy. Pero queda una cosa que no entiendo. ¿Los gigantes me llamaban... ¿Loki? Te responderé otro día. Vale, pues aquí ya tenemos este pequeño resumen. Donde... Donde... Atrius... Averiguó que era Loki. Nosotros cabreamos a unos dioses, como siempre. Y bueno, aquí no le han puesto. Pero el juego anterior terminó... Terminó con la llegada de Thor a la casa de Kratos. ¿Vale? Entiendo que el juego irá por ahí encaminado. Pero bueno. Vamos a comenzar. A ver qué tal. Está un poquito triste. Estábamos quedados. No sé si en esa bolsa... O esa bolsa es de la mujer. O... O es que ahí quedan restos de ceniza. O son las cenizas. Se supone que las cenizas las tiramos a él. Las esparcimos en el monte. Las están awhileus. Las están tornados por vecinas. Las súper chicas en miércimiento. Gracias. ¿Hambres? Efectivamente, le estaba haciendo flechas. ¿Y ahora qué? A casa. La tormenta inviortará. Las prepararé. Ahí tenemos a Leviatán. Me gustan mucho las espadas del caos. Espero volverlas a ver. Tenemos un par de lobitos. La verdad es que el juego es una pasada en gráficos. Ahí me han encantado siempre todos los Wood of War. Ahora iremos viendo a ver qué tal está este. ¿Te ayudo? Pero es de los mejores juegos desde la Play 2 ya tenían unos gráficos increíbles. Se supone que ha pasado un periodo de tiempo muy corto. O sea, es uno continuo de otro. Pero se le nota a Treu como más mayor. Vale. Puse a reparar a mi alrededor. Y Puse a estar bueno. De momento. Espero que Fenrir haya dormido algo. Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa. Pues está bastante enfermo. A Treu. Sí, pero ayer estaba un poco mejor. Aunque luego ya no. Pero si sigue comiendo, no me daré por vencido. Vale. De momento no me deja hacer mucho más. ¿Has oído? Sí. ¿Es ella? Es ella. Vamos a ver quién es. ¡Ay! Yo creo que es nuestra amiga. ¡Adiós! Ahora nos quiere matar. Se ve que como matamos a su hijo... Ahora nos quiere matar. Vale. Ahora ya sí podemos... Movernos. La banda sonora increíble. Muy buena música. Joder. ¡Qué guapo los gráficos, tío! ¡Qué guapo! ¡Tenemos que alejarnos de ella! ¡Lo intento! Ella era una diosa también. ¡Pero qué! ¡Cuidado! ¡Los árboles se van a caer! ¡Han faltado poco! ¡Aquí viene otra vez! ¡No quiero luchar contra ti! ¡Me estoy escondiendo! ¡Padre! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡El símbolo protector está cerca! Se ve que tienen alguna runa que les protege y tenemos que llegar hacia ella. ¡Oh, no! ¡Preyas, no somos enemigos! ¡Surria, espera! ¡No! ¡No te obligues a hacerlo! ¡Más rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué pasada! Empieza fuerte el juego, empieza fuerte Bueno, por lo que se ve Freya Pues está un poquito cabrea con nosotros Porque Matamos a su hijo Baldur, creo que se llamaba Mira, aquí lo está diciendo Vale, entonces matamos a Baldur Y resulta que se ha puesto aquí a nevar Que te caga Oh, los lobos son grandes Voy a por el cielo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a ir para adelante A ver que hay que ir haciendo Aquí tenemos a los lobitos Con una fogata Vamos a investigar un poco Que aquí hay poco que ver Vamos a ir para adelante A ver que nos van contando El tema No No Atreus Fenrir ¿Estás bien? Hay que entrar en casa Un poquito pocho ya Y la comida ¿Tienes hambre? Venga, chico Tienes que comer Come Es Muy grande Cógelo Buen chico Atreus Atreus Ya está llegando el momento Tienes que estar preparado ¿Para qué? Aún come Quiere vivir Se muere Kratos como siempre Sensibilidad mínima El que es más duro Eres muy bueno Y muy valiente Rápido y fuerte Ahora debes descansar ¿De acuerdo? Yo estaré bien Deja de aguantar Tienes que irte Sofna Afra Esu Sofna 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 Deja de aguantar Deja de aguantar Deja de aguantar Entrena ¿Qué? No Todavía es de noche La noche no detiene a los enemigos ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando Siempre Y nunca basta No quiero esconderme más No nos escondemos Nos preparamos para luchar Y tú todavía no estás listo Vamos El tiempo se acaba Las profecías dicen que después viene el Ragnarok La guerra se acerca Loki tendría que estar haciendo algo ahora Eso piensa todo el mundo Mi historia no se acaba escondido aquí Debería estar fuera Intentando averiguar quién es Loki No pienso permitir que te enfrentes a los dioses Yo no quiero luchar con nadie Solo quiero respuestas ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso Tú no sabes lo que ella quería Y nunca lo sabré Oye ¿Te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? ¿No? ¿No? A ver Hay un par de cositas Que hay que comentar Aquí está Mimi Una cuchara Vaya Reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio ¿Quieres contarme lo que ha pasado? El lobo ha muerto Ay, no No, Fenrir, no ¿Qué tal lo lleva el chico? No, muy bien Ahora va a enterrarlo ¡Maldición! De acuerdo, hermano Buenas noches Vale, quería comentar un par de cosas No sé muy bien Kratos no quiere pelear con O entrar en guerra con los Asgardianos No sé muy bien ¿Qué pasó en esa visita de Thor? Se pegarían dos o tres Cacharrazos y se piraría Hablarían, no lo sé muy bien Evidentemente más adelante Sí que entraremos Pero No sé qué pasó Luego En la mitología cardiana O vikinga Loki tiene un hijo Que es un lobo No sé si van por ahí los tiros Con la relación esta De los lobos ahora De Atreus con los lobos Vamos a escuchar ¿Vienes conmigo? Esta será la mujer de Kratos La madre de Atreus ¿Estás lista? Claro, nunca la hemos visto La cara El anterior juego Comenzó con ella ya muerta Vamos a ver Qué nos cuenta Andas como si llevaras a Ymir Sentado en los hombros La cacería es tuya Yo te sigo Muy bien, Cascarrabias Una muerte reciente Al menos no ha sufrido ¿Quieres que descifre tus gruñidos? Dime lo que piensas Seguimos a un depredador Sí Un lobo Es un depredador Es el orden natural de las cosas Tus palabras son erróneas ¿Dónde estás? Que no te veo Por aquí Acércate lentamente No pasa nada, pequeño Queremos ayudar ¿Verdad? No, no No Venga El lobo enfermo Que vimos más allá De nuestro símbolo Acabó entrando Tal y como dije Debimos actuar No era asunto nuestro Ahora sí No es necesario Que un problema Deba llegar hasta nuestra puerta Para afrontarlo Si tenemos la capacidad De reducir los daños Actuemos No podemos escondernos Sin más No nos escondemos No nos escondemos ¿Quieres que coja ese? Ella también era una diosa Pero No recuerdo muy bien Buen chico Creo que no llegaron a explicar Ni qué diosa era Tiene que ser Bueno Creo que sí que era Una gigante Ella pertenecía A la familia De los gigantes Para trepar los salientes Si os acordáis Por ejemplo De películas De Marvel Respecto a Loki Loki Aunque era Hijo de Odín Y hermano de Thor Era un gigante Y esta Era un gigante Con lo cual Loki O bueno Atreus También es un gigante Mezclado con Con griego O espartano Mejor dicho Pero bueno Es lo mismo Vamos a ver Que nos van contando Porque claro Hay que profundizar Un poquito más En la historia El tiempo se agota Mi amor Y aún queda mucho Que hacer Hermano 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 ¿Dónde está Atreus? Te gritaba Por eso Se fue a enterrar Al lobo Y no ha vuelto Hace mucho tiempo No andará lejos Vale Encuentra a Treus Ver el código De vivir Encuentra a Treus Se ha completado Ah no Se ha completado Lo debe a casa Vale Objetivos Atreus Ha vuelto A casa Después de Enterrar al lobo Me preocupa Seguiré su rastro Vale Bueno Ya iremos Profundizando Aquí un poquito más Bueno De hecho Escaradismo No Ah bueno Si Tenemos aquí El mapa Bosque salvaje Superior Estamos en Midgard O sea La tierra Vale Aquí En las habilidades Para potenciar Leviatán Técnica Distancia Y cuerpo a cuerpo Y bueno Esto ya lo cambiaron En el juego anterior Respecto a los primeros juegos Que es un poquito más Tipo rol Mundo abierto Pero sobre Si Mundo abierto Pero sobre todo eso De Armaduras Potenciar Las armas Bueno De potenciar las armas Siempre la veo Pero eso De que te cambies De armaduras Y de Muñequeras Tal Eso no la veo Y luego el escudo Bueno Como he dicho Ya Ya profundizaremos Poco a poco Porque seguramente De aquí a un rato Nos dirán Eh Habilidades No sé qué Vira el mapa aquí Vale Este sigue siendo el escudo Este va a ser Para apuntar Me lo voy a atar Los controles No creo que cambien mucho Del juego anterior Hace ya unos pocos de años Evidentemente No me acuerdo exactamente Como eran Pero bueno Lo básico El abismo de Valdur Es demasiado inestable El chico No lo intentaría Esta era una puerta ¿Crees que cogió un atajo Por el reino Entre reinos? Que ahora mismo La tienen bloqueada Claro Se entiende Que no tengo las piedras Ahora en lo alto Las piedras Que me dio Brock Y por eso No puedo Moverme Entre 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 los diferentes portales Por aquí Supongo Esto no lo ha abierto Nadie Tampoco Tampoco hay huellas Por aquí Yo es que me gusta Investigarlo todo Me gusta dejarme Aunque sepa Que el camino Es por aquí Me gusta verlo Todo bien Es probable Que lo enterrará Ahí Esto también está cerrado Cerrado No me deja El fuego se está extinguiendo ¿A dónde puede haber ido ¿A dónde puede haber ido Desde aquí? Pasó por aquí Van a hacer un ataque fuerte Está congelado Está congelado todo Mantén pulsado Mantén pulsado L Más L Para sprintar Para ver opciones Ah bueno R1 Y R2 El R2 es el fuerte Y el R1 El más rápido Pero más lento Nueva entrada Del bestia Del bestia Mientras Te mueves Para esquivar Vale Pulsas dos veces Para rodar Con una esquiva Y con dos ruedas Vale Detrás de ti Cuidado Detrás de ti Cuidado Malditos saqueadores No deberían estar tan cerca Habría que ver Cómo está el símbolo protector Hay un árbol Más adelante ¿No? Claro Han hecho como runa Los símbolos protectores Por eso Freya No podía Entrar Pero Se ve que se está debilitando Busca piedras de salud Las verdes Que hay sangre Ah coño Hay un oso aquí Va a ser por aquí Pero Por aquí Por aquí Será lo que Debemos dar un rodeo Ajá El rastro sigue Tras ese desnivel Si despejas el camino Vamos a ver este cofrecito A ver que hay Por aquí no daremos con él Busquemos un rastro De sangre Plata Mimir la linterna Mimir la linterna A ver Por aquí no se puede pasar Mantén pulsado el E2 Más R1 Para lanzar Leviathan Más R1 Con el R2 También Usa círculo Para saltar por encima De agujeros Después de matar a tres De sus congéneres No me parece descabellado Habrá un ajuste de cuentas Por eso Atreus Debe aprender A sobrevivir Solo Ah Esto va sobre esa profecía El mero hecho De que los gigantes Te tuvieran muerto En una pared llena De predicciones Acertadas Yo no creo En las profecías Bueno Bien Como es por aquí Vamos a ver Si hay algo por aquí A ver Kratos sabe que Que Odín se va a vengar Al fin y al cabo Mira Ahí hay un cofre No podemos cruzar por aquí Kratos sabe que Como le pasó a él Sabe Que Que Odín Está cabreado Por matar a sus hijos Y se va a vengar Eso es mucha sangre hermano Hay que encontrarlo Aquí este está congelado Esto es plata Por aquí llegamos al cofre Si Llegamos al cofre Vale De momento nos mandaron Interesante Que no sea plata ¿Y qué crees tú De las profecías Mimir? Soy escéptico Por naturaleza Pero hemos visto Cosas inexplicables Así que Por muy inteligente Que sea No tengo Ni la más Remota idea Aquí hay un pavo Vale Despertar De escarcha Mantén pulsado Triángulo Para congelar El hacha Y potenciar El siguiente ataque Cuerpo a cuerpo Vale Amigo Vale Vale Esto es nuevo Por lo menos Yo no lo recuerdo Del anterior Vale Pero es un ataque O sea Dura un ataque Nada más Para nos ¿Qué veras ? ¡Suscríbete! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¿Dónde está el rastro? Habrá que rodearlo y retomar el rastro al otro lado Ahí hay un cofre Vida, que tampoco es que la necesite, pero bueno Vale, vamos a ir A ver dónde se ha metido este muchacho Ahora de momento, pues tampoco Por mucho que busques los rincones, tampoco te ofrecen Gran cosa, pero bueno, hay que investigarlo todo Allá arriba había cositas Pero pasaré por ahí por el puente, vale ¿Quién es esta? Justo antes de equiparte Ok. Las cajitas no tienen nada. Ah, es que este es un cofre un poquito mejor. A ver si tiene algo interesante. Hierro forjado. Bueno, eso será luego, valdrá para Mimir. Ahí para Mimir, para Brock y su hermano. Vale, por aquí. Antorchas. Y el rastro lleva a esa cueva. Bueno, pues ya sabemos a dónde vamos. Seguro que encontramos cómo entrar. ¿Cómo se puede hacer eso? Vamos a ver. Por aquí no se puede ir, pero ahí hay un cofre. Más plata. Me voy a hacer millonario. ¿Eres de los que rescataste a los lobos? No. No llevan aquí mucho tiempo. Muerte desde arriba. Sprintas hacia un borde y una vez en el aire, pulse R para ejecutar un ataque de muerte desde arriba. Pues vamos. No me ha salido. Espérate, aquí hay cositas. Pero vamos. A ver si me van a escuchar. A ver si me sale. A ver si me sale. Vale, tío. Lo estoy haciendo bien. Ha hecho ves corriendo y pulsa R1. Pues no sé, tío. Ya practicaré. A la derecha. Qué sueño. No. 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 El rastro pasa por aquí. Va al centro. Habrá más. Un saludo. No. 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 A ver... Las primeras vacías aquí encuentro algo. Bueno, vamos a ir para adelante. Vamos a ir para adelante. Más platita. Vaya, el oso se cruzó con alguien. Tiene una onda. Cuidado, hermano. Una onda. Onda vital. Una onda, dice. Desde aquí no llego. Juego por arriba. Escandalosa sola, tía, gesta. La bicha da miedo. No, 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 no Vamos a coger vida Que no sabemos que si volveremos a pasar por aquí Que no creo A ver que hay Nada, materiales Aquí sangre pero no me deja pasar Vamos, de hecho es que es por aquí realmente Se queda Se queda el tío ahí medio Que no puede ni entangarse De la hostia que le da El ambicocrato Ah, no es por aquí ¿Cómo no va a ser por aquí? A ver si hago el Ahora sí Ah, vale Que aquí no estábamos La salida, espérate ¿Por dónde coño he venido yo? Por aquí, ¿no? No, por aquí no No Entonces supone que no estaba antes Porque hubiera pasado por aquí, ¿no? No Por aquí Joder Como te veas un poco te se complica el salir Deberíamos volver a buscar a Atreus Deberíamos volver a buscar a Atreus El tema es que no sé si tengo que ir para atrás Supongo que sí Porque para adelante Para adelante ya no hay nada, ¿no? Es que ir para atrás No sé, me parece muy raro Estoy por... Estoy por... Espérate Es que antes de ir para atrás Me parece rarísimo Es que por atrás ya... De atrás vengo Vamos a ver si por aquí hay algún otro camino Por aquí arriba Pero es que Quitando el puente ese Por ahí ya he pasado Pues sí que va a haber que ir para atrás Porque esto es la cueva Si me dejara bajar por aquí o algo Pero es que no Esperamos que por ahí ya también he pasado Aquí hay una cuerda Esperamos que esto no vale para nada Vale Pues habrá aquí para atrás Todo sea que tengamos que volver otra vez para acá Es que por aquí ya no hay más camino Porque los muros estos Por ahí no puedo ir Pero vamos A ver cuando vaya para atrás Me darán Ahora alguna orientación No le he visto No le he visto No le he visto de milagro Vamos No le he visto Es que si ya he pasado por aquí Joder Aquí no hay más que nieve No sé para dónde narices Aquello es una cueva O que no era No es que por aquí vine De hecho Espero que sea para atrás Porque si no Me traiga otra vez la vuelta Pero es que aquí no hay nada Donde hemos estado buscando Este igual está en casa ya Estoy aquí dando vueltas Que no le veo por ningún lado Es que me parece raro Que de hecho vaya para atrás Y no me aparezcan Cositas nuevas En plan de los saqueadores Porque si me aparecieran Los saqueadores Si me da la pista De que es para atrás Seguiremos el rastro Cuando saltes ese agujero Que agujero Aquí es donde está el oso Vale Pero por aquí Por estos que ya lo pasaban También antes Seguiremos el rastro Cuando saltes ese agujero Pero que agujero Tío Tío es que estoy aquí Ya en la casa Voy a tener que ir Ahí a la zona esa A ver Si encuentro el agujero ese Porque esto ya es la casa Y aquí no va a estar Evidentemente Hermano Estoy bastante seguro De que nunca entro aquí Pues nada No hemos hecho nada Hemos venido para atrás De lo que yo decía A hacer el tonto A ver Si que es verdad Que me ha dicho Lo del agujero Por aquí cerca Está el techo Vosotros no podéis rastrear Al bicharraco este Estos están aquí Tirados a la verdolaga Pues nada Está el techo Por aquí es por donde cuando me ha dicho Seguiremos el rastro Cuando salte ese agujero Es que Tío, está nevado Y parece todo igual Aquí habrá de alguna manera De saltar para abajo Me voy a atascar en lo más tonto En lo más tonto seguro que me estoy atascando Vamos a investigarlo todo porque Lo que no es normal es que no encuentre camino Otra vez para atrás A ver Vamos a seguir el rastro Es que lo que yo no entiendo Vamos a ver Me han hecho salirme de la cueva La cueva Está ahí arriba Si salgo de la cueva Tendré que seguir Medio que por aquí el camino Qué movida Funky Es que me ha dicho Salgamos de la cueva Salgamos de la cueva Ha pegado una voz Y ha dicho Atreus Estás aquí Y aquí no había contestado a nadie Y se entiende Y ha dicho Vamos a salir de Vamos a buscar la salida Es que aquí no Aquí no es Tío El caso es que ves La sangre viene por aquí Al menos que se pueda referir A otra salida Más adelante A veces por donde hemos entrado Como una salida Pero claro No me digas Buscar la salida Porque entonces Yo me voy al principio Como andamos De A mí lo que me parece raro Que no me deje Antes no me dejó subir por aquí Antes no me dejó subir por aquí Que además lo dije Dije Y por aquí Qué raro que no me deje subir Bueno Vamos a ir dejando Aquí la primera parte Y ahora mismo Continuamos